Quiero estar allí cuando se ve con los que necesitan No se preocupes, no estamos parados con Lorraine Nosotros tomamos un saludo en el syndicato Creo que necesitaremos hacer un poco más que matar a un hombre para hacer eso No robamos esa bomba por nada ¿Qué difícil crees que encontraría a Felipe? No debería ser tan difícil, probablemente está en el topo ¿Crees que va a ser así cliché? No importa, estamos matando a todos ahí Los chicos saben a dónde van, ¿verdad? Vamos a saltar a la bomba A medida que nos aseguramos que la bomba está cerrada, ellos la van a entrar Johnny, me encantaría esa bomba ¿Cuántas veces vas a ver esa bomba? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a ir allí? Solo preguntaba Hago todo lo posible por no chocar, pero ustedes atraviesan en mi camino, compadres Compadritos No mames, güey O sea, ve cómo lo embestí, cabrón Jajaja Si traigo un carro, güey, no un tanque de guerra, no mames Como para levantarlo así Jajaja Yo casi llegamos a vuestro destino Jajaja No tienen que traer van a llegar en mi camino No tienen que traerlo así jajaja No tienen que traerlo así ¡Muerte! les acaba un caráter cargador a cada uno nomás me duele para matar maldito sniper que es el que más haga el palo es que sabes qué antes de ser muere te perra creo que así tiene más efecto mis balas web debajo del carro o sea no que me ponga abajo del carro sino que sino que me baje pues del vehículo un bich se cargó el payaso ese que me disparó tu un bich para que sigan de las dos igual y tu cara de huevo tómala bien no lo mate yo es un semi dios ese cabrón no que tire verga como se te ocurre siquiera pensar wey que voy a tirar el ripper por esa madre nada más me acabo las balas y a la chingada listo ahora sí regresame mi ripper estás pendejo wey en qué cabeza cabe wey es inhumano siquiera pensar en esa estupidez y tú que haces golfees tú eres de la banda no si como putas no wey si si es de la banda la bomba está en el teléfono ¿por qué no esperamos para hacer eso hasta después de que nos matamos a Loren? eso es una muy buena pregunta deberíamos mover para donde madre voy, para donde madre voy, para acá, para acá, para acá con esta si se mueren bien pinche rápido wey además es muchísimo más precisa quizás porque ya tiene el red dot puesto yo creo que ha de ser por eso y aparte tiene un grip oye estos sniper aguantan un chingo wey le di cuatro balazos en la cabeza para matarlo no mames y eso será que se rompe indestructible wey típico objeto indestructible de todo videojuego debe de tener el revento una patadita en los huevecitos wey eso a pendeja a cualquiera cabrón a cualquiera a la verga a la vega este regalo eso corran perras corran por su poquitida lo siento amigos tendré que aventarles una granada la tierra me quemó me quemó déjate de millas lo pronto antes de que te mienta un pitch yo quiero hacer las llamas vamos a hacer un poco de rostizado de personas güey vamos a comer persona asada al mojo de ajo venga la lista madre pendeja no te llegan las llamas pero deja que me acerque cabrona deja que me acerque debiste huir mientras podías perra cocínate maldita gata soy malo salieron madre todos cocinense golfas muéranse perras muéranse se me lenguó la traba lo siento señores as ¿Qué es lo que es todo esto? Felipe le gusta sus cosas customizadas Y para sus brutes, yo soy el maestro de Patron, ¿verdad? ¿Por qué aún no tienes que aclarar que ya te clonan? Las copias son falsas Ellos tienen mi brawn, pero no mi cerebro ¿Puedo ayudarte? La última vez que un gran padre me dijo que podía ayudarme, no terminó bien ¿Qué puede hacer de nuevo? Esos wires y cosas probablemente mantienen a él vivo Confio en mí, todavía estoy muy fuerte para matar Felipe ¿Quieres un poco de vestido, hombre? No hay tiempo Mano, como dije, la última vez que un gran padre ¿Qué puede hacer? Este elevador nos llevará a los oficios Es una exageración los músculos de este hombre, güey Es un pinche gorila ese, güey Ni Schwarzenegger tiene tantos pinches músculos, yo creo Claro, Schwarzenegger en sus mejores tiempos, ¿no? Pero ahorita pues ya, ya está anciano, ya está muy demacrado ¿Sabes? El cuerpo humano no tiene nada que se deshacen A menos que tengas inseguridades ¡Está bien! Apenas que el enemigo de tu enemigo es tu amigo Apenas que te opusas al syndicato No tienes nada que odiar de mí No te preocupes, Oleg Apenas que no me quiera muerto Puedo respetar la privacidad del hombre O sea, no mames Hasta se escuchan los pasos Así súper pesadísimos, güey Esa mamada, ven No me vengan con pendejadas, cabrón Qué pedo Jajaja Maldito huevo, güey Es pura mamada El oficio de Lorenz es de este lado ¡Dumbre! Ese es un elevador exprés a la basura No hay manera de atraerlo ¡Dumbre eso! ¡Buenca las cuellas, ahora! ¡Lleve la a mí! ¡Yo tengo esta! ¡ everynose, muérase! A la Son un chingo de enemigos, güey Como que a esta vieja le encanta colgarse de todo lo que ve güey Porque ya ven que en la primera misión en el robo del banco igual se colgó de 15 Que puta madre Ah, creo que era del helicóptero que estaba colgado, ¿no? Fue algo así Ah, este es el clon del gorilón ese ¡Ey! ¿Quién dijo que pudieras entrar a mi bola? ¡Hombre de perra! ¿A dónde vas? ¡Pues por qué! ¡Pues por qué! ¡Pues por qué! Dice... Volar el edificio Recompensa, bonificación, respeto permanente, ok ¡Toma de golpear este lugar para la mierda! Yo creo que este lugar es más grande que nadie Pero sería fácil destruir la investigación de Philip sin ver lo que podemos harvestir de ella. Nosotros venimos aquí para enviar un mensaje, ¿no? ¿Por qué no mantendrías el edificio para ti mismo? Tu opción aquí, boss. Es el momento de que fuimos a casa y murió a Johnny. Fuega completado, señores. Vamos a continuar. 6.000 dolarucos, muy bien. Respeto nivel 8, excelente. Excelente. Dice, arma RC Possessor. Pero este carrito nunca lo utilicé. Perdón, esta arma nunca la utilicé. ¿Por qué me la dieron? Toma el control remoto de vehículos civiles con el RC Possessor. Ah, disponible en el depósito de armas de tu casa. Oye, eso está bueno, ¿eh? Colega Oleg dice, puedes encontrar a Oleg en el menú teléfono de tu móvil. Ayudará a los Sainz en combate. Bonificación, respeto. Un 10% de bonificación a todo el respeto obtenido por destruir el cuartel de los Morningstar. Logro desbloqueado. ¡Babum! When I left Stillwater for the Senate, I vowed never to forget my hometown roots. My husband gave his life defending Stillwater from gang violence. It is my greatest privilege to honor him with this bridge. What the... Who are these guys? Who are these guys? Who are these guys? Time for the high spot, boys. Time for the high spot, boys. Time for the high spot, boys. Oye, ese misil le dio al carro en el que iba yo, wey. Whoever this crew is, they float pretty damn good. They're Killbane's thugs. Kill who? He's the syndicate's attack dog. What he did to Johnny's funeral. That's over the fucking limit. He doesn't care about rules of engagement. No rules? I can't work with that. You're not ready to fight the syndicate. Watch us. Just relax, Shondi. All right, big men, what do you got? There are others who hate the syndicate as much as you do. I will take you to them. Can you believe this? On my husband's bridge! No, 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 no. I will not come down. I am heading back to the hill. Book an emergency session. God damn it. This is war. Who is at the top of the list? The girl is changed it. I will say that she was the president. They died of this. Don't let me smell it. Don't let me smell it. You'll go? Then we're getting a crap away. I'm not hating from you. I got you. I'm not saying that. I'm not saying that. I'm not just a person. I'm just a person. That's all you do? Oh my God. Not now. Pues lo destruyeron los malditos Kill Bane, algo así La nueva banda Que nos encontramos ahorita Bueno señores, antes de entrar en este vehículo Hasta aquí vamos a dejar el gameplay Recuerden darle like favorito, suscribirse, comentar Y compartir, también recuerden Seguirme en Twitter y darle like a mi página De Facebook, los links como siempre Señores, están abajo en la descripción Del video, yo soy Rame Cadenas Esto es Science Row de Tears Y nos vemos hasta la próxima Chao